Respecto a esto, después de las elecciones, ¿cuál opinión cree usted, qué opina, qué cree que los opositores den con respecto a esta reforma? ¿Será la misma opinión de los opositores o irá a cambiar después de este fin de semana? Pues yo creo que pueden cambiar de actitud, porque la estrategia que han aplicado no les ha dado resultado. Si hablamos en términos pragmáticos, que no me gusta mucho, porque la política sí es eficacia, pero sobre todo tiene que ver con los principios. Pero hablando de pragmatismo, se dice que la política tiene que ver con resultados. Entonces, ellos por muy obcecados, tienen que hacer una reflexión, un análisis y decidir cómo van a continuar. Es que yo no debería de estar dando consejos, pero la política es un oficio, es un noble oficio, como el periodismo, como el oficio del carpintero, como el oficio del albañil. Y no se debe de menospreciar, no cualquiera es político, como no cualquiera es carpintero. Bueno, si nosotros no podemos hacer esto, no vamos a poder, nos va a quedar chueco. Bueno, si hacemos una pared y no somos albañiles, se nos va a caer. Si no somos periodistas, pues no vamos a saber hacer una nota, un artículo de fondo, lo mismo que hacemos la política. Entonces, una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio, y pensar que se puede ser político. Imagínense si el estratega… y yo ni lo debería de decir, pero bueno, una recomendación, un consejo, no se le debe negar a nadie, pero si el estratega es Claudia Quix González, imagínense. Entonces, ellos tienen que tener una nueva política, porque no les ha funcionado hasta ahora. La política en contra de nosotros por más dinero que manejen. Dicen, la política es el arte de gobernar, es un oficio, pero es un oficio. Entonces, ojalá y entiendan, por ejemplo, sólo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto sólo de las élites y que vale lo mismo el voto de un compañero, de una compañera de la Sierra Tarahumana, de la Alacandona, que el voto del más acaudalado empresario, banquero, o el más famoso de los intelectuales o del periodista con más renombre o fama. Nada más que entiendan eso, ya va a empezar a ir mejor. Nada más que respeten al pueblo, nada más. Y que ojalá y lo hagan de manera sincera, que le tengan amor al pueblo. Y con eso salen adelante, vamos a ver qué sucede, pero todavía hasta el lunes o ayer, pero sobre todo el lunes, salen a festejar los resultados del domingo. Sí tienen que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero que no nos echen la culpa a nosotros, si ellos no hacen su trabajo. Hasta Joaquín López Dóriga los cuestionó, Loret de Mola, todos somos Loret ahora, se avientan algo que, a ver, ustedes me van a explicar, porque no le entendí. ¿Qué es eso de… hay tiro? No, 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 dijeron… Ah, hay tiro. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Ah, pues no la había escuchado, no la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? Sí lo entiende, sí se entiende. Hay tiro. No, está muy bien la explicación, porque no entendí ahí. Hay tiro. ¿Qué es eso? O sea, sí para el 24, no la entendí. Entonces, empezó el debate sobre eso y la verdad no sabía. ¿Y ahora qué piensa? ¿Que si hay tiro? Pues claro que sí, 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 sí. En política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo que manda y nada en política y habiendo democracia es eterno, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas. A ver, díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del Bloque Conservador. en cuatro años, una propuesta, que la gente… nada, todo está mal, 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 mal. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, lo tienen que tomar en cuenta. que recuerden que la gente vota entre 13 propuestas o escoge o se fija el candidato. dos, el programa, y tres, el partido. Entonces, a ver, ¿dónde está el partido o el bloque de partido? tres, eso es uno que hay que resolver. ¿Dónde está el candidato o la candidata? tres, tres, ¿y el programa? Entonces, tienen trabajo y no les va bien porque tienen… no, al contrario, les va muy bien. porque tienen muchos medios a su favor, ya cada vez menos porque también no se pueden estar exponiendo tanto, defendiéndolos. los comentaristas, porque la sin razón no se puede defender, o sea, es muy difícil y va de por medio el prestigio del periodista, del medio. Entonces, sí, es interesante, pero bueno. ¿La acompañaron?